Las tarimas ya están encendidas para lo que será el Festival Cordillera en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Muy bonita venir a ocupar el Parque Simón Bolívar, que es un parque increíble que tenemos incrustado en el corazón de la ciudad, en el que siempre hemos soñado con hacer un evento y por fin se nos dio la oportunidad de también encontrarnos con nuestros artistas favoritos después de dos años de pandemia. Creo que va a ser un evento espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! Estival Cordillera Estival Cordillera tendrá cuatro escenarios, va a ser dispuesto en las zonas verdes del parque, los que no lo conocen es un parque absolutamente hermoso en el Centro Geográfico de Bogotá, enmarcado por unas montañas que te inspiran, con un lago que te da conexión con la naturaleza, que creo que es cada día más valioso. Vamos a tener artistas como Maná, Café Tacúa, los fabulosos Cadillacs, Atercio Pelados, Mon Laferte, Piero, Totola Monpocina y es un bosque electrónico de música latina y todo esto ha sido conceptualizado para que podamos enaltecer ese amor por lo que somos, el amor por lo latino, artistas con los que hemos crecido o que hemos oído y que de alguna manera marcaron algún momento de nuestras vidas. Es un festival que empezará a las 2 de la tarde con el fin de que perfectamente puedan disfrutar del parque, de las zonas de experiencia, de la zona gastronómica, vengan a almorzar, hay una oferta fabulosa, vamos a tener zonas adicionales de interacción con las marcas patrocinadoras, tendremos una zona de productos sustentables, tendremos otra zona de market con emprendimientos, entonces va a ser una experiencia única. Este es un evento que hace parte de la reactivación, por eso decidimos hablar sobre la importancia de regresar a estos espacios. Es importante porque creo que nos hace felices ver música en vivo, nos hace libres, nos hace celebrar y pasarla bien con nuestros amigos, con nuestra familia, con desconocidos, yo lo extrañé muchísimo durante estos dos años y estoy seguro que la gente también, así que esta es una oportunidad más para encontrarse con eso que perdimos y disfrutar. El Festival Cordillera llega el próximo 24 y 25 de septiembre al Parque Metropolitano Simón Bolívar, las boletas ya están disponibles en e-ticket.com, para más información visita eltopcolombia.com y síguenos en las redes sociales. A toda la gente del top no se vayan a perder el Festival Cordillera, la primera edición de un festival que viene para quedarse y para celebrar los sonidos en español.